Buenas tardes, jefa. Vine por lo que habíamos hablado. Pues la verdad, pensé que no ibas a aceptarlo. Y me sorprende que hayas traído a tu esposa. Como usted sabe, nosotros estamos desesperados por salvar la vida de nuestro hijo. Jaime, el maletín. Ábrelo. Sí, señor. Ay, señorita, yo le prometo que le vamos a pagar todo ese dinero. ¿Es una broma? ¿Tú crees que tu esposa, con ese sueldo miserable de jardinero, va a cancelar todo? No, pero él puede trabajar, se va a esforzar más y si es necesario va a trabajar horas extras. Él no lo va a hacer. ¿Quién me va a cancelar todo el dinero? No lo serás tú. No entiendo, señorita, ¿cómo yo le voy a pagar todo ese dinero a usted? Por lo que veo, tú no le has dicho nada a tu esposa. No está enterada del trato que tenemos entre tú y yo. Decídete, Alexis. ¿Qué está pasando, mi amor? Cuéntame, ¿te decides o no? Y no me hagas perder el tiempo, que ya tengo un cliente para ella. Por eso, señorita. Escojo el dinero. Excelente decisión. Jaime, ¿ya sabes qué hacer? Sí, señora. Mi amor, tú eres fuerte. Solo va a ser un par de días. Pauca por nuestra vitamina. ¿Qué pasa? Tranquila, mi amor. Vamos. No, no, es que pasa, mi amor. No, Alexis, por favor, no. Ay, por favor, suéltame. Ay, por favor. Toma, quiero que te pongas esto para el día de mañana. ¿Me escuchaste? Quiero que el cliente quede satisfecho. ¿Entendiste? No, déjame, yo me quiero ir. ¿Quieres salvar la vida de tu hijo? Sí, pero no de esta forma. Colabora, chiquita, entonces, colabora. ¡Jaime! Quiero que vigiles muy bien a esa niña, ¿entendiste? Sí, señora. ¡Menos mal! ¡No entiendo por qué se demoran tanto! ¡Apúrate! Sí, señora. Vamos. Arriba. Ya, cálmate. Deja de estar chillando, que me vas a espantar al cliente y después no me va a querer cancelar. Y te recuerdo que tú me tienes que pagar el dinero. Señora, no me parece que usted le va a tratarla así. Tú no me digas nada, porque yo aquí soy la jefa. Y vamos que se nos está haciendo tarde. Arréglate esa peluca que me vas a espantar al cliente. Arréglate. No se va a hacer el Meowth. No, mi espera. E semi pas этого. No se va a dejar de ry�. No, no. No, no. ¡Ya cálmate! Escúchame muy bien. Este cliente es muy importante. No quiero que me eches a perder el negocio. ¿Entendiste? No, por favor. Es que yo no quiero hacer esto. Por favor. Tranquila. Que lo único que vas a hacer es lo mismo que haces con tu esposo. Con la diferencia que te van a pagar. No, por favor. Es que yo no quiero hacer esto. Por favor. ¡Y yo no te lo pregunté! Vamos. Jaime, me esperas. Que no me tardo. Sí, señora. Aquí está ella. ¡Sigue! ¡No, no, no! Mira, miro. Después vas a correr el martillaje. ¡Sigue! Menos mal. Pensé que nunca vendrían. Disculpe el retraso. Lo que pasa es que tuvimos unos inconvenientes. Pero mira. Cambia su cara. Porque si no te las vas a ver conmigo. ¡Jaime! ¡Jaime! Tú no deberías estar aquí. Ya lo sé, pero esta situación me preocupa mucho. Vas a echar a perder todo. Mejor que te vayas a esconder. Te pueden ver. Pues, me encanta lo que veo. Puedes retirarte y utilizar. De resto me encargo yo. Aquí está lo de corta. Me encanta hacer negocios contigo, Rubén. Los dejo solos. ¿Qué? Pasa, por favor. Más que le iba a llegar. Señora Juliana Rivas, usted queda detenida. No ponga resistencia. Todo lo que diga será utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Y si no puede pagárselo, el Estado lo tragará a uno. Ayúdame, Jaime. Ayúdame. Diles que yo no he hecho nada. Esto es lo correcto, señora. ¿Y tú? ¿Tú qué haces aquí? Nosotros teníamos un trato. ¡Suélteme! No he hecho nada. ¡Suélteme! Señoras policías, llévensela. Y por favor, ayúden a mi esposa que está ahí adentro. Compañero, proceda, por favor. Claro que sí. ¡Siga! ¡Suélteme! ¡Siga! ¡Suélteme! ¡Alto ahí! Señor Rubén Díaz. Quédale detenido. ¿Por qué? Yo no hice nada. Todo lo que diga será usado en su contra. Sí, lléveselo, por favor. Lléveselo. ¡Camina! Mi amor, mi amor, ¿estás bien? ¡Suéltame! No te me acerques. Mi amor, por favor, perdóname y escúchame. Las cosas no fueron así. ¿Y tú? Aléjate de mí. Mi amor, tranquila. Él solo nos ayudó. Necesitábamos el dinero. Era eso nuestro hijo. No puedo creer que me expusiste. No, las cosas no fueron así. Alexis y yo estábamos cansados de los malos tratos de esa señora. Y decidimos que ella pague por todo el mal que le hizo a mucha gente. Así es, así es, mi amor. Además, esto ya lo vamos planeando varios días. Y sabía que no te iba a pasar nada malo porque él te estaba cuidando en todo momento. Además, devolví el dinero. ¿Y entonces qué? ¿Hicimos todo esto para nada? ¿Y con qué dinero vamos a pagar los gastos de la clínica? Ay, mi amor, mi amor. Hicimos un bien a la sociedad. Entregamos a esa mujer que le hizo mucho daño a mucha gente. Además, la policía la estaba buscando por varios delitos. Y ahora que la entregaron, nos acaban de dar una recompensa de 20 mil dólares. ¿De verdad? ¿Entonces con eso podremos pagar la clínica? Exacto, mi amor. Además, yo sé que todo lo que hice hoy no merece perdón, pero... No sabía qué hacer. Estaba desesperado. Tranquilo, sé que no debiste hacerlo, pero... Yo hubiera hecho lo mismo por el bien de nuestro hijo. ¿Has hecho, mi amor? Me alegra mucho saber que con el dinero de la recompensa van a poder pagar el tratamiento de su hijo. Pero... Con permiso, yo me retiro. Amigo, amigo. Sin ti no lo hubiéramos logrado. ¿Sabes qué? Toma, esto es tuyo. Por ser muy valiente y ayudarnos. No, no, no. Muchísimas gracias, pero ustedes lo necesitan más para el tratamiento de su hijo. No, ¿cómo crees? Este es tuyo, tómalo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y espero que su hijo se recupere pronto. Y que Dios los bendiga. Permiso. Mi amor, te pido una vez más que me disculpes. No debí haberte puesto en peligro. Lo siento. Tranquilo, no te preocupes. Sabes que ahora es más importante la salud de nuestro hijo. Así que vamos a verlo, ¿sí? Vamos, vamos a la clínica, vamos. La desesperación puede llevarnos a tomar las decisiones equivocadas y poner en riesgo a quienes más amamos. Recordemos siempre pensar antes de actuar. Recordemos ou no, si es más importante la salud. Recordemos